Gracias. Bueno, van a actuar el dúo Joaquín Parrinilla, Gregorio Maestro. La gente del Gale Tragoza los conoce de sobras, pese a que no han hecho ningún mérito tampoco. Están aquí porque son amigos míos. Bien, voy a leer el programa ya que ellos no harán comentarios. Tocarán la titanilla, las coplas de la Tragoza, la copla festiva de Berbegal y mudanzas de Llebra de Basa y la Portellada. En un programita de un recital que dieron ayer los muchachos hay unas frases de Gregorio Maestro que es el arreglista de todos los temas populares que vamos a escuchar ahora. Y es una reflexión que él hace que creo que está tan clara que la voy a leer. Este trabajo que presentamos en el título de Música Popular forma parte de un periodo todavía no concluido de búsquera de elementos sonoros y está basado fundamentalmente en melodías populares. Se les ha dado forma, se han enriquecido armónica y rítmicamente sin prejuicios. Se interpretan con instrumentos de siempre, una guitarra y un laú, ahora bien. Y esto es lo que me gusta y lo que aclara. ¿Dónde empieza y dónde continúa la música popular? ¿Qué diferencia hay entre música popular y otras músicas? Yo todavía me lo pregunto. Prefiero dejarme llevar por la intuición y que salga el folk por donde quiera. Gracias. 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 Gracias.